En el año 2012 yo conocí a mi esposo por primera vez cuando llegó a venir a trabajar al colegio Linde Vitarte, pero en el 2013 surgió un sentimiento en mi corazón hacia él y bueno lo pusimos en oración. Yo me puse a orar, a pedir la dirección de Dios y Dios fue confirmando de muchas maneras. Sobre todo hemos tenido dificultades cuando han venido los niños porque había cosas que yo exigía que se corrijan y de repente ella toleraba, pero había cosas que ella exigía que se corrijan y yo decía no, pero son niños. Entonces ahí como que un poquito hemos intercambiado diferencias, pero gracias a Dios hemos llegado a un acuerdo, a veces yo he tenido que pedirle perdón a mi esposa porque he levantado un poco la voz, o ella de repente ha insistido en algo que yo he estado en desacuerdo y nos hemos molestado, porque como seres humanos es natural, nos hemos molestado, pero ha sido por un corto tiempo, unas horas ahí nomás y yo me he tenido que acercar y pedirle perdón a mi esposa y hemos continuado para adelante con la gracia y la ayuda del Señor, ¿no? Un factor importante es la comunicación, ¿no? Y la oración también, ya que a través de ello Dios nos dirige nuestras vidas y nos enseña, ¿no? Cómo perdonarnos, cómo amarnos también aún más, ¿no? A pesar de las diferencias, a pesar de defectos, de fallas que podamos tener, pero el amor de Dios hace que todo ello, pues, quede en nada. Y para mí Dios es lo más importante en mi matrimonio. Bueno, mi amor, yo en este día, pues, quiero decirte que para mí eres el regalo más lindo que Dios me ha dado en esta tierra. Eres el amor de mi vida, eres el hombre más lindo del mundo. Sabes que te amo mucho y le pido a Dios que te siga ayudando, que te siga guardando y que te siga dando sabiduría para poder guiar nuestro matrimonio. Te amo. Mi amor, quiero decirte en este día que te amo mucho. Tú eres la respuesta de mis oraciones y ha sido una bendición haberte conocido y ahora tenerte a mi lado, que seas la madre de nuestros hijos, mi compañera, parece un sueño hecho realidad. Yo le doy gracias a Dios por tu compañía a mi lado, que es de mucha bendición para mi vida espiritual, para mi vida sentimental. Te amo mucho.